En este vídeo vamos a hablar del mensaje contundente que ha dejado Xavi Hernández ante la prensa. Por otro lado veremos el duro comunicado del Barcelona junto al Real Madrid y el Athletic Club contra la Liga y lo último del futuro de Ousmane Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Xavi ha sido muy contundente en rueda de prensa. La renovación de Dembélé está acaparando la mayoría de los focos entre las ampliaciones de contrato en el Barcelona pero no es la única pendiente. Sergi Roberto también acaba contrato en 2022 y su lesión ha complicado aún más unas negociaciones ya estancadas aunque Xavi tiene claro su futuro y para ello ha dejado un mensaje directo para Joan Laporta. El técnico culé defendió al jugador de Reus en rueda de prensa después de unos meses complicados. La grada del Camp Nou llegó a silbar al canterano durante el partido ante el Bayern en Champions algo que según su actual entrenador no se merecía. Lo dijo así. Sergi es una persona que es un ejemplo para la plantilla. Como profesional, también para los entrenadores. Xavi ha jugado prácticamente un año lesionado y se ha sido muy injusto con él. Se le ha criticado mucho. Le silbaron en el Camp Nou. Siendo un jugador de la casa con esa implicación, declaró Xavi Hernández acerca de ese incidente. Además de haber tenido que jugar como carrilero en ese encuentro, Xavi también achaca el bajón en su momento de forma a la lesión que venía arrastrando y que le obligará finalmente a pasar por el quirófano. No ha estado al 100%, lo ha intentado pero no ha podido ser. Yo le he recomendado que pare. Si no está al 100% es muy difícil estar al nivel del Barça. Él ha intentado alargar esta parada todo lo posible por su compromiso. Por esta implicación, el entrenador Blaugrana ha querido dejar claro a la puerta que su renovación debe ser prioritaria para el Barça. Para mí es un jugador fundamental para el equipo y así se lo ha transmitido al club. Él ha estado callado, trabajando y se ha sido muy injusto con él. Espero que cuando se recupere pueda volver a su nivel. El equipo le necesita, lo tengo clarísimo. Por tanto, mensaje contundente de Xavi Hernández a la afición diciendo que se ha sido injusto con Sergio Roberto. Vamos a hablar ahora del duro comunicado del Barcelona contra Javier Tebas. El Barcelona ha sorprendido publicando este martes un comunicado firmado junto al Real Madrid y al Athletic Club dirigiéndose directamente contra Javier Tebas, presidente de la Liga. Los culés han dejado clara su postura con respecto al proyecto sostenible, que es la alternativa que los tres clubes han montado al proyecto impulso de la Liga, mejor conocido como el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC. Dice así el comunicado, lamentamos que la presidencia de la Liga haya derivado en un personalismo incompatible con los principios y valores del fútbol y con las funciones, responsabilidades y obligaciones de dicho cargo, afirmaron de forma contundente en el escrito, dirigiéndose directamente contra Javier Tebas por las cartas que el mandatario mandó el 3 y el 5 de diciembre de 2021. Además, los culés defendieron su proyecto diciendo lo siguiente, observamos que ninguna de sus comunicaciones valora con el rigor que merece ni las características del proyecto sostenible ni las graves irregularidades del proyecto alternativo que promueve. En relación a esto, el Barça instó a Tebas a defender a todos los equipos de la Liga por encima de sus beneficios personales. Recordamos el ineludible deber del presidente de la Liga de actuar como administrador leal de dicha asociación. Requerimos al presidente de la Liga que actúe contra la lealtad que le es exigible como administrador de dicha asociación, obviando cualquier posición o interés personal que pudiera influir en su comportamiento. Dicho deber es incompatible con sus actuaciones, incluyendo la pretendida ejecución del proyecto. La Liga impulso sin un previo proceso competitivo, abierto y transparente que maximice sus condiciones para todos. La disparidad en el trato y acceso a información sobre dicho proyecto, otorgado a diversos miembros de la Liga. El ataque al proyecto sostenible desde medios propios y afines, cuando no deja de ser una propuesta alternativa que ofrece soluciones legales y razonables a los clubes y que debe ser valorada a continuación para defender la idea de Madrid, Barcelona y Athletic. A continuación, el Barça detalló en el extenso comunicado en qué consiste el llamado proyecto sostenible y que hace que sea una idea mejorada con respecto al de la Liga con el acuerdo con CVC. Los Blaurana, igual que los Merengues y los Bilbaínos, han querido insistir en que el presidente de la Patronal debería estar abierto a estudiar esta propuesta. Cambiamos completamente de tema y vamos a hablar del futuro de Ousmane Dembélé. El francés termina contrato a final de temporada y su renovación con el Barcelona parece estar un poco más lejos. A cada día que pasa, se comenta que el representante del francés, Musa Sisoko, le tiene casi convencido para que haga las maletas en 2022 como agente libre. El agente quiere pescar una comisión importante y sabe que la única forma de hacerlo es que su cliente no renueve, así que lleva meses empujando en esa dirección. Por otro lado, desde el Barça se están hartando de esperar una respuesta por parte del atacante, que lleva mucho tiempo dando largas. Sisoko no da una respuesta firme y el jugador tampoco, por lo que hace una semana que el club decidió plantarse. La entidad le habría dado entonces un plazo para responder a la propuesta de ampliación que tienen sobre la mesa. Ese límite acabaría a mediados de diciembre, por lo que al de Bernon le queda una semana para responder. En el cuadro barcelonista no quieren esperar eternamente al francés, ya que tienen que planificar la próxima temporada con el máximo tiempo posible. Por ello, los Blaugrana quieren saber para el 14 o 15 de diciembre si el extremo se va a quedar y va a renovar o si ha decidido no ampliar su contrato y se marchará gratis a final de curso. Por lo tanto, entre esta semana y el comienzo de la siguiente, se decidirá el futuro de Dembush en Barcelona. Según se ha contado recientemente, la última oferta del Barça al futbolista sería de unos 7.5 millones de euros netos fijos más variables. En total, sumando los objetivos, podría ganar más de lo que gana actualmente, que son unos 10 millones netos. El problema es que en el Manchester United y en el Newcastle, que son los equipos que más interés han mostrado en él, le pagarían probablemente un fijo mayor y además le darían una prima de fichaje importante. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!